Desde el punto de vista emotivo, ustedes lo han visto. Esto es una fiesta porque a las personas realmente les solucionamos un problema real y concreto. Una señora recién me mostraba las fotos de donde estaba viviendo hasta hoy, con humedad, con lluvia, y en definitiva le estamos cambiando la vida de manera concreta a personas. En términos funcionales, el banco tiene un plan de vivienda, soluciones habitacionales, donde tenemos una lista de personas que están en condiciones de recibir las viviendas. Tenemos un programa de construcción, en este momento tenemos en proceso de construcción, necesito niveles y etapas, aproximadamente 300 viviendas para ser entregadas en los próximos tiempos, a medida que se vayan finalizando las obras. Y tenemos además un número similar de licitaciones para comenzar. En definitiva, tenemos entre 500 y 600 soluciones habitacionales en curso de ser entregadas y empezar a ser construidas, que es un poco el plan que tenemos por delante para... ¿Cuánto se van a entregar entonces para jubilados y pensionistas? Depende de la finalización de las obras y las etapas de obra. Necesariamente tenemos algunas ya, tenemos 3 o 4 licitaciones con... ¿Cuántas pasadas? ¿Cuántas pasadas? ¿Cuántas pasadas? Las 300 que están ejecutándose las queremos entregar. No necesariamente las vamos a entregar este año porque depende de las etapas de obra. Tenemos obras que tienen una ejecución de un 30% y otras tienen un 90%. Pero además tenemos, aparte de las licitaciones, tenemos un programa que es el Banco Tiene, porque en su momento se le otorgaron, los núcleos básicos evolutivos. Y los núcleos básicos evolutivos, como su nombre lo dice, parte de la base que son viviendas para evolucionar. Y nuestro público no es un público que evolucione, porque son personas que ya están llegando, su familia no va a cambiar. Entonces hicimos un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, por el cual nosotros le entregamos los núcleos básicos evolutivos al Ministerio y el Ministerio nos entrega vivienda a nosotros. ¿Qué inversión se requiere para estos emprendimientos, Presidente? Para esto último le estoy contando, ninguna, porque entregamos, hemos valorado, hemos tasado, por decir, una vez, las viviendas. Entonces nosotros le entregamos más de un núcleo básico evolutivo y el Ministerio de los complejos nos entrega, en lo que está construyendo para activos, nos entrega para pasivos y logramos la convivencia activo-pasivo. ¿Y para 500 viviendas? Es un presupuesto de unos 700 millones de pesos año a año. Estoy diciendo un número de memoria, pero es una partida asignada que se destina a construcción de viviendas. Ahora de estos 300 viviendas que se están por entregar próximamente, ya se conocen los adjudicarios, adjudicatarios. A ver, quiero ser bien claro para no generar falsas expectativas. Tenemos 300 viviendas en proceso de construcción, vamos a ir entregando, ya que están terminadas. ¿Quiénes son los adjudicatarios? Son las personas que están inscriptas en el Banco de Provisión Social, que fueron analizadas por los servicios técnicos del Banco de Provisión Social y quedaron ranqueadas, según sus necesidades, sus características, en un orden de prelación. A medida que las viviendas están prontas, se va adjudicando, porque no se olviden además que esto es todo el Uruguay. O sea, puedo tener viviendas para entregar en el interior y no necesariamente tener demanda en ese lugar o tener una demanda en un pueblo cercano o en otro lado. O sea, en definitiva, imagínenlo, no con criterio de Montevideo, sino de todo el Uruguay. ¿Cuántos activos hay en esa lista? ¿Y qué departamento tiene mayor demanda relacionada a su población? La lista tiene 6.000 personas inscriptas, 6.500 había, ahora la hemos ido bajando. Estamos en 6.088 personas, de las cuales 1.765 están en condiciones, si hoy tengo la vivienda, de entregársela. Las otras están en un proceso todavía de estudio por los servicios sociales del banco, a efecto de determinar cómo quedarían en ese ranking. ¿Y teniendo en cuenta que hubo un fuerte número de transferencias en este periodo de pandemia, por lo que fueron el pago del seguro de desempleo del BPS, ¿cuenta con un importante presupuesto para seguir poniendo apuesta a este plan? ¿O va a pedir más presupuesto en la rendición de cuentas? No, el presupuesto que tenemos adjudicado para vivienda, lo mantenemos. Es un presupuesto en realidad que va al Ministerio de Vivienda, porque el BPS no construye. Quien construye las viviendas es el Ministerio de Vivienda. El BPS lo que hace es destina una partida y pone los beneficiarios. Pero son cajas distintas, por decirlo de alguna manera. En definitiva, el gasto de salud va en los programas de salud, el gasto de viviendas va en el programa de viviendas. Son dos vasos distintos de un mismo presupuesto. De cambio de tema, ¿ha sido consultado el Banco de Provisión Social acerca de los lineamientos en que pueda enmarcarse la futura reforma a la seguridad social? El Banco de Provisión Social ha dado apoyo técnico permanente a la Comisión de Expertos durante todo el trabajo de la Comisión de Expertos, mediante su asesoría general de seguridad social, o sea, los cálculos actuariales, todo lo que es información, se la ha dado el Banco a la Comisión de Expertos. Y en dos oportunidades, el directorio del Banco de Provisión Social compareció ante la Comisión de Expertos a efectos de contestar consultas concretas que los expertos hacían al banco, generalmente relacionadas con aspectos de gestión, que es lo que nosotros tenemos. O sea que sí, tenemos un contacto permanente. Pero Camión, en vez de lo que ha trascendido, elevar la edad jubilatoria, tratar de que algunas personas puedan jubilarse un poquitito más tarde, disminuir un poco las edades en cuanto a la percepción de haberes, ¿cómo están trabajando en ese tema? El banco no tiene una opinión como directorio, una opinión como institución, respecto a la propuesta, y tampoco hay una propuesta concreta. Naturalmente que compartimos, y compartimos, lo comparto en términos personales, no comprometer la opinión de otros directores, en lo que me es personal, comparto la necesidad de realizar una reforma que permita que un sistema como el que ustedes vieren, que tiene una cobertura muy amplia, y que ha ido evolucionando durante mucho tiempo, mantenga la sostenibilidad y sea viable en el mediano y largo plazo. O sea, necesariamente, y creo que en eso es unánime la opinión, más allá de que pueda haber diferencias en cuanto a cuáles son las soluciones, todo el sistema político uruguayo comparte la necesidad de hacer frente a los problemas de financiamiento de la seguridad social de cara al mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que se está pidiendo que se adelante el pago anunciado por el gobierno del 3% y además también que no se ha considerado como... que no se le descuente después, digamos? ¿Cuál es la postura del Banco de Provisión Social y si también se está tomando en cuenta ese pedido? No conozco ese planteo de Naspu, no lo... De adelantar el 3% no ha sido un planteo que ha sido realizado en el directorio, por lo menos capaz que lo es esta semana, no lo conozco. Es el Poder Ejecutivo el que define los porcentajes y los momentos de los aumentos, estaba fijado para julio, que es donde históricamente se realiza, o sea que supongo que a un mes de ellos se aplicará lo que ya está previsto. Volviendo al tema presupuesto... Un segundo momento le pido... Yo por favor, dirección, si puede ir para allá. Sí, perdón, perdón, perdón. Volviendo al tema presupuesto, le decía, presidente, el año pasado Naspu había anunciado un recorte entre un 30 y 40% para el programa de Ibirapita de tablets, que incluso no se estaban entregando. Hoy por hoy, en plena actualidad, ¿cuál es la realidad de esa prestación que está en manos del BPS? No hubo ninguna reducción y efectivamente durante la pandemia no se entregaron las tablets porque no se priorizó el programa de Ibirapita que recién se incorporaba al Banco de Provisión Social en plena pandemia, donde naturalmente las personas no tenían movilidad. A partir de este año, seguramente en el mediano plazo, dentro de un mes, aproximadamente, vamos a estar presentando el nuevo programa de Ibirapita, donde vamos a hacer hincapié más que en los dispositivos, vamos a hacer hincapié en los contenidos y en la posibilidad de tener mayor gigas para navegar. O sea, que nos parece que de un programa que tuvo un primer inicio, que fue inclusión digital, o sea, entreguemos dispositivos para que las personas puedan tener inclusión, ahora tenemos que pasar una etapa que es démosle contenido a las personas que ya han sido incluidas, por decirlo de alguna manera, y permitamos que accedan a la navegación con otras características. No les voy a adelantar mucho más que esto, porque naturalmente el programa todavía está en etapa de elaboración y se lo vamos a presentar y va a ser aprobado. Lo que usted está diciendo es que simplemente se va a mejorar lo que ya se dio, pero no se va a continuar con la entrega de tablets para... No, 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 dije eso, en ningún momento dije eso. Dije, y lo voy a repetir porque tal vez no fui claro, dije, hubo una primera etapa donde se hizo hincapié en los dispositivos más que los contenidos, y ahora nosotros queremos hacer hincapié en los contenidos. Vamos a entregar dispositivos, pero queremos hacer hincapié en los contenidos, porque en definitiva, desde el día uno que empezó el programa a hoy, la tecnología ha evolucionado y las personas también, y hoy por hoy casi todas las personas de alguna manera tienen un dispositivo para acceder. Lo que muchas veces no tienen es gigas para navegar ni posibilidades de conectarse. Entonces lo que queremos hacer hincapié es no entregar algo que después no se puede usar. Queremos entregar, y con esto redondeo, queremos darle mayor capacidad de tráfico y además queremos darle contenido específico para la comunidad de Virapita. Creemos que nuestro concepto es el de una comunidad que tiene una pata virtual y que también va a tener una pata territorial con actividades a nivel de los lugares y una contracara virtual. Por ahí pasan las ideas que vamos a estar presentando, van a ser convocados para la presentación en breve.